Pues buenas tardes a todos chicos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Han salido los Estados Unidos en Age of Empires 3, al final ha sido un poco sorpresa, quiero decir que no dieron exactamente la fecha, al menos en el evento. Pero bueno, salieron ayer, he intentado grabar varios vídeos y se petaba el juego, entonces a ver si hoy hay más suerte. Es una acción que es gratuita, ¿vale? Y podéis jugar con ella y haceros con ella gratuitamente para siempre si completáis los desafíos de los Estados Unidos. Hay 50, uno por cada estado. Los que he estado jugando de momento no son muy difíciles, rollo, ganar una partida de escaramuzo o de multijugador, reclutar a 50 guerreros, ya tenemos que hacer 3 muelles. Y si los completamos, desbloquearemos la civilización permanentemente de forma gratuita, ¿vale? Ya sabéis que al final de este año va a llegar una nueva expansión centrada en África para el juego, así que es interesante conseguir todo el contenido gratuito que podamos, eso está claro, ¿no? Si no os hacéis con ella durante un periodo de tiempo, no sé cuánto tiempo van a estar estos desafíos, está por 5€ en Steam, ¿vale? O sea que tampoco es como el fin del mundo, pero insisto, si os podéis hacer con ella gratuitamente, instalad el juego y haced estos desafíos, ¿no? Entonces vamos a ver si la podemos probar, a ver si no se peta y vamos a escoger la dificultad... Es que, tío, he jugado hasta en moderado y la IA es bastante gilipollas, voy a ponerlo en difícil, a ver si empiezan a hacer algo, rollo que supongo un poco de reto, ¿sabéis? Es que lo que he estado probando son súper estúpidos, tío. Nos enfrentamos a Federico del Grande. Me asquía tu ineptitud como oponente. Esfuérzate más o retírate ahora mismo. Ok, nos enfrentamos a Federico del Grande en la isla de Borneo, o sea que va a haber que hacer seguramente barcos. Lo que desconozco de estos desafíos es si, con simplemente completar el desafío, en este caso ya sabes que es hacer tres muelles, que no debería ser como lo más complicado, de hecho ya podríamos hacer algunos si quisiéramos. Me pregunto... Vamos a hacer una caja. Me pregunto si hace falta ganar la partida, ¿sabéis? Que es algo que no he comprobado. Si una vez he hecho el desafío tienes que ganar la partida o no. No sé si se está petando esto, tío. Vamos a hacer una cosa. Voy a bajar los gráficos. Es que, por lo que sea, esto se peta, tío. Voy a bajar un poco los gráficos, tío. Lo siento, ¿eh? Pero es que... O sea, el juego se ve precioso, tío. Pero grabando por lo que sea se peta, tío. A ver. Bueno, veremos ahora si deja de... Si no se ha parado, esperemos que no. Bueno, hemos encontrado al explorador enemigo y hemos encontrado la base enemiga. Perfecto. Bueno, Estados Unidos, una civilización que tiene bastantes cosas chulas. Tiene pinta de estar bastante, bastante rota. Pero no sabemos, ¿no? Vamos a escoger la baraja de principiante. Os voy a enseñar cositas que tienen Estados Unidos única. En primer lugar, por ejemplo, estos inmigrantes irlandeses. Cada cinco minutos de la partida nos van a mandar dos colonos. Y en cuanto terminen de llegar, pues habrán llegado otros dos colonos, ¿vale? En cuanto termine este envío. Y tiene un montón de mejoras así de este estilo. Bastante chulas. A ver, ¿verdad? A ver, conociendo el desafío, lo que tendremos que hacer es centrarnos a muerte. En pillar madera, ¿no? Pero bueno, lo importante es estar sacando siempre aldeanos. En Age of Empires, ya lo sabéis. Y igual esta no es la mejor misión para lucir a los estadounidenses. Pero si consigo que el juego se grabe bien, traería algo más interesante, ¿vale? Esto a modo de primeras impresiones. Porque los veis un poco. En plan subir de era y esas cosas. Vamos a hacer el capitalismo, ¿vale? Con el capitalismo... Bueno, lo vamos a hacer después. El capitalismo básicamente lo que nos da es durante el resto de la partida nos ver llegando dinero. Por la cara. No le falta ni que lo consigamos. A ver, seguimos explorando. Vale, reviso si esto se está petando una vez más en principio, ¿no? Confío en que esté yendo bien, tío. Estoy un poco quemado. Es que no sabéis la cantidad de vídeos que he grabado ya, tío. Entonces, entended que sea un pelín frustrante. Ojalá que en la caza un poquito más cerca. Vale, vamos a intentar recoger algunos tesoros. Estos de aquí, por ejemplo, no aparecen unos guarnecidos. Vale, mientras estemos haciendo aldeanos, está bien. Vale. Tenía que hacer algún destacamento, algún puesto defensivo. Espero ganar a los orangutanes. No se ve tan bien como debería verse. Ya lo siento, chicos. Porque, como digo, estamos con los agujeros un poco bajos. Porque si no, esto va con un culo. Así que, disculpas por ahí. Espero que a nadie le moleste. O no le moleste demasiado. Vamos a hacer una casa más. Y vamos a hacer el capitalismo. Ya veréis. Vale. Hemos derrotado a los orangutanes. Teníamos que curarlo. Este no se si se curaba solo. Bueno, como veis, esta unidad es distinta un poco al explorador estándar de otras especificaciones. Es un general, ¿vale? Y como general lo que puede hacer es construir fuertes. Puede construir fuertes donde le está barra de la punta. Y puede poner una bandera a la planta e inspirar a las unidades y sobre más poderosas durante un breve espacio de tiempo. Está muy guapo. Voy a intentar hacer un destacamento. Para defender a nuestras unidades. Si pudiéramos hacer dos sería parra de la punta. A ver si podemos. Que son 250 de madera. En este Age of Empires se recogen los recursos más lentos. O al menos yo tengo la sensación de que los recursos van un pelín más lentos que yo que sé en el online o en el 2. ¿Sabéis? Entonces. Voy a intentar poner puestos de defensivos por si me hacen un ruseo temprano. Típico de esto de que la IA te viene con cositas. Aunque nos podríamos defender usando a los milicianos. ¿Vale? Que es una unidad que básicamente actúa como defensa. Ahora los veréis. Son bastante útiles. Es una unidad básicamente. O sea. Como casi unas 5 unidades de tiradores. Que van muriendo poco a poco. Entonces para defenderse están muy bien para atacar no tanto. A no ser que tengas un centro urbano. O un sitio para spawnear milicianos. Como es esta torre. Súper cerca. Vamos a hacer también el equipo de expedición de Lewis y Clark. Básicamente nos va a revelar dónde está la base enemiga. Y todos los sitios importantes del mapa. Así como sitios de recursos, etc. Está muy bien. Vale. En breves debería acabarse un poco nuestra fuente de alimento. Que está por aquí. Por aquí pensando en hacer un molino. Vale. Bueno. Podríamos mandar a los aldeanos a casa si quisiéramos. Pero bueno. Lo importante, como digo. No parar de entrenarlos. Al menos de momento. Ahora plantaremos el molino en cuanto podamos. Pero bueno. Aún nos queda aquí un poco de comida. Y desde luego una mala podemos mandarlos a casa. O sea. No es el fin del mundo. Vale. Han plantado aquí. Se les ha muerto aquí el explorador. Que es Federico lo Grande. Eh. Ok. Se han muerto. Vale. Estos están muertos de asco. Vamos a plantar ya un molino. Voy a ponerlo aquí un poco protegido. Y las milicias. Eso. Si nos atacasen de repente las sacamos. Vale. De momento no es súper prioritario. Habría que hacer alguna casa más. Bueno. De momento estos que sigan extrayendo materiales. Podemos tener ovejas también. Y un carretón de colonos. Que no sé exactamente qué es el carretón de colonos ahora mismo. Así que vamos a llamarlo. En cuanto podamos. Vale. Este estoy bastante seguro que se está curando. Porque antes estaba más tocando así. Nice. Me gustaría atacar a estos. Voy a pedir el carretón este. Que no sé qué es el carretón de colonos. Así lo vemos. Y mirad. Vamos a convocar las milicias. Y vamos a derrotar a estos animales salvajes de aquí. Vale. ¿Veis? Estas son las milicias. Y vais a ver que están muriendo poco a poco. ¿Veis? Les va bajando la vida. ¿Cuál es tu comando? Ya lamento haber tenido que bajar los gráficos. Chicos. Pero es que. Si la alternativa es que no se vea. De hecho pone que se están perdiendo frames. Cada dos minutos. Bueno. Y me han atacado por aquí un caballito. Vale. ¿Qué es esto? ¿A que plantamos un edificio? Ok. Pues mirad. Vamos a hacer una casa. Vamos a solucionar a bastante. Y estas ovejas ahora nos las cagaremos. No os preocupéis. Seguirá haciendo. Y estos bien podrían ir a por madera. Madera en mi opinión. Es como el recurso que más lento se consigue. Plan. Es súper. Súper lento. Por eso hay que hacer colonos a muerte tío. O aldeanos como los queramos llamar. Que se llaman colonos ¿no? Los aldeanos aquí. ¿Dónde se va ese hombre? Nos van a funar. Obviamente. Ponen en seguida. Ah bueno. Van a poner el explorador. A ver tú que viene. Y pillamos el tesoro. Si vamos pillando algo de recursos. Vaya. Podríamos hacer el desafío. Vamos a completarlo con estos. Recuerdo que es plantar. Recuerdo que es plantar. Le mando a todos los aldeanos sin querer. Es plantar tres muelles. El terreno no es adecuado para la construcción. Vale. Y con esto ya deberíamos completar el desafío. Aún así voy a intentar ganarle ¿no? Vale. ¿Orderes? Sí, lo haré. Hola. En mi camino. Vale. Se están haciendo ¿no? Joder. ¿Qué hacen los...? ¿Qué hacen tío? No lo construyen. Ay Dios. No quería hacer eso. Vale. Ahí sí que se están poniendo a construirlo. Se buggean un poco ¿eh? Las unidades de Estados Unidos tío. Se buggean un poquito. No es la primera vez que me pasamos esto. Bueno. A ver, la misión debería estar hecha ya. O sea, ya no os da igual. Venga a construir, por Dios. Ya los pondremos a conseguir madera o lo que sea. O hacer casas. Pero el objetivo del desafío debería estar hecho. Lo que me da rabia es que no hay nada que te diga en plan ¡Ey! Has terminado el desafío. ¿Veis? Estos se quedan aquí buggeados. Estos son bien. Es como demasiado habitual. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer, chavales? Vale. Esto es a... ¿Podemos hacer otro molino en verde? Pero bueno. Podemos hacer otro envío. De ovejas. Bueno. Habría que haber subido a la era ya hace 3 años. Vale. Lo curioso de subir de era como Estados Unidos es que lo que hace es integrar un estado en la Unión. Vale. Entonces, según el estado que integres, te da de primeras un beneficio inmediato y nos deja desbloquear cartas especiales extra, ¿no? Por ejemplo, esta que nos daría un edificio de un Capitolio o esta que nos daría milicianos, ¿no? En un momento dado. Suelo pillar Virginia. Es el que más me gusta. Pero por probar vamos a probar Massachusetts. Que nos da una carretera. Estos se quedan... ¿Veis que los aldeanos hacen mucho el impuesto? Sí, sí, señor. Hola. Sobre todo con los animales de lanza. Son especialmente estúpidos, ¿no? Voy a plantar otra plantación. Fijaros que me atacan aquí. Vamos a reclutar. Y vamos a defendernos. Y ya estamos avanzando de edad, o sea que ya vamos a poder empezar a ser como tropas más contentes que eso. Tenemos bastantes unidades consiguiendo recursos, así que... Igual perdemos, ¿eh? Vamos a plantar... Claro, es que no puedo poner el cuartel hasta que subamos de era. Pero creo que ganamos ellos. Y una mala podemos utilizar a los aldeanos. Así que ni tan mal. Me van a matar a alguno, ¿no? Bueno. Que se nos pone el explotador tan profundo del mundo. Ya haremos más aldeanos. No pasa absolutamente nada. Vale. Aquí vamos a plantar varios cuarteles. Unos tres por lo menos. Ahora en cuanto terminemos de subir de era. Y aquí, por supuesto, has ido spameando aldeanos. Si tu estrategia es hacer que tu imperio avance lo más lentamente posible para matarnos de risa, lo vas a conseguir. Qué grandes son. Vale, vamos a plantar otros dos cuarteles. Porque no puedo plantar otro. Ah, es por la ubicación, ¿no? Vamos a poner este por aquí. Vale, de espacio de población estamos más o menos bien. No es una locura, pero bueno. Vale, en principio no se está petando más. Nice. Vale, ya estamos creando colonos a muerte. Vale, ya podemos hacer cosas de la segunda era. Por ejemplo, la economía halmiltoniana nos metería todas las mejoras del mercado gratis. Está muy guapo. Entonces vamos a hacer un mercado ahora. Porque mejoran muchísimo a los aldeanos. Entonces, ¿cómo que es importante hacerlo? Vale, vamos a plantar algunas unidades, ni que sea, para defendernos. Bueno, tenemos mucha comida. Pero bueno, estamos por solucionar eso. Vale, y como veis aquí... Espera. Como veis aquí, todas las mejoras son gratuitas. Bueno, perdona, aún no. Cuando desbloqueamos la economía halmiltoniana. Ahí está. Todas las mejoras, ¿veis que son gratuitas? Y son todo mejoras para los aldeanos. Son todo mejoras. O sea que de locos. Vale, aquí tenemos recursos que hay que recoger. Vamos a darle, que casi no se ven. Pero hay que recogerlos. Igualmente, ¿no? Vale, estamos sacando aldeanos. Perfecto. Esto está funcionando. Podríamos poner gente a... A recoleccionar cosas con los muelles, ¿no? Vale, vamos a convocar... Los cronos de Primuth. Que nos envía 300 alimentos y un rastreador nativo. ¿Y esto qué es? Motindel, te depuestas 250 monedas. Intercambia todos tus alimentos por un 25% más de monedas. Eh, qué locura, ¿no? Qué locura. Habrá que darle. Realmente. Seguiré haciendo las mejoras. Vale, tengo aldeanos muertos del asco. Vamos a hacer otra plantación. Aquí, por ejemplo. Habría que ir sacando unidades, eh, de combate, tío. Cuando nos ataquen otra vez, ya va a ser más serio. Vamos a hacer unos francotiradores. Pero los dos militares. Vale, aquí es el cargamento de colonos de Plymouth. Vamos a dar un poquito de comida, perfecto. Al final los cargamentos son importantes porque es como la fuente más fiable de... ¿Qué les pasa a estos? ¿Por qué no son tan frecuentes? Bueno, como veis hay algunos buffs, chavales. Nada muy grave, pero... Es un poco molesto. Sí, pero estos no se percepian. Por lo que sea, los primeros... Ah, son colonos, ¿no? Ah, mío. Sí, son colonos, vale. Entonces me callo la boca. Seguiré haciendo por ahí. De hecho, estos casi que me van a hacer casas. Ni que sean unas cuantas, ¿sabéis? Vale, esta está aburrida. Y esto también. Vale. Bien, pues vamos a acumular recursos, sacamos tropas de golpe y vamos a fulminar a nuestro enemigo. Habría que ir con artillería. Que aún no podemos hacer, creo. Esto es el bar, ¿no? Es para reclutar personajes siniestros y forágidos. Mira, podemos spamear más militares. Esto nos aumenta en los atacamentos límite que tenemos. Y con estos militares, pues sacamos algunas unidades. Que tampoco está mal. Vale, vosotros no os habéis bugueado. Perfecto. Eso se agradece. Vais a recoger más. Vale, tenemos bastantes recursos acumulados como para crear unidades. No tantos como pensaba. Vale, hay que empezar a conseguir oro. Hay que empezar a conseguir oro. Podríamos hacerlo de Filadelfia. Este sí que se ha bugueado. Ah, vale. No, no se ha bugueado. El objetivo lo tenemos cumplido. O sea que yo estoy tranquilo. Esos destacamentos por ahí. Vale, y aquí podríamos meter otro puesto comercial para ir ganando experiencia. Sacamos más cartas. Vale, pues todos juntaros. ¡Ojo! Vamos a hacer una milicia. No puedo porque me falta ahora. Vale, vienen fuerte, ¿eh? Me gusta. Vamos a sacar la milicia. Qué guapo. O sea, ya no está bien defendiéndose. En la batalla a todo el campo. Vamos a venir con este hombre también. Y vamos a intentar sacar más miliciares. Nos está faltando oro, tío. Bueno, esto lo ganamos. Espero que no hayan unos demasiado saltos. Mira, que estamos pidiendo... ¿Podríamos mejorar esto del carro comercial? Vamos a hacerlo. Y hemos ganado. Y celebran la victoria. Qué guapo, tío. Sí, señor. Qué guapo está este juego, tío. Vale. ¿Vais a conseguir madera? Y vosotros reparad esto, por Dios. No, no puedo repararlo. Vale. Quiero sacar... Bueno, el fuerte obviamente no podemos. Podríamos poner algún destacamento más. Esto no lo puedo reparar. Ahí la alarma. Vale, vamos a poner un par de caballería. Me había parado de sacar comida y tal. Sí, estos son carillos de oro, ¿eh? Estos militares. Además, hemos mejorado esto. Eh, ¿puedo pedir oro? Porque vamos a pedir oro. Creo que es lo que nos hace falta. Que no se va a notar exageradamente. Vale. Ya que todavía no podemos hacer la caballería. Ojo, otro ataque. Vale, ¿puedo subir de era? Nos falta dinero. Vale, esto creo que lo ganamos. Está mi general por aquí. Lo va a morir. Más el señor Alexander Hamilton. Ojo, que nos pide un punto. A por ellos, a por ellos. Vale, ¿vas a subir de era? Vale, y podemos elegir entre Indiana, Nuevo Hampshire, Maryland, Tennessee, Kentucky. Vale, no sé cuál nos puede interesar más. Ley de mejora interna de Indiana Mamut. Modificación de Indiana. Envío una unidad de caballería con una carabina adicional. Y obtenemos cinco militares. O tiradores. Aquí podríamos pillar canadienses, franceses, dos cañones, Napoleón. Permite contratar cañones, Napoleón en el lugar. Quiero probar los cañones, Napoleón. Vamos a probarlos. Vale, estos están aquí aburridos. Necesitamos más madera aquí. Es lo que menos estamos consiguiendo. De hecho, casi que los... Casi que hay que ir consiguiendo madera. Vaya, en la tercera edad seguramente podemos hacer cosas más chulis. Y hay que sacar más unidades, ¿eh? Vale, pues me alegro de haber dado con una dificultad en la que la inteligencia artificial empieza a hacer algo. Porque ya os digo que las dificultades inferiores... Es súper lamentable. Súper, súper, súper lamentable. Vale, tú. Hay que hacer fortificaciones y tal, pero bueno. Armería no he llegado a hacer, pero creo que la podemos pedir por envío. Sí, vamos a pedirla por envío. Y esto de momento no lo vamos a pedir. No tengo a nadie muerto de las cosas. Vamos a pedir armadera, chavales. Es que los tiradores estos me encantan, yo. Habría que hacer algún... Alguna unidad de estas de sanación, ¿sabéis? Con Estados Unidos podemos hacer unos sanadores. Aquí, de hecho. Vamos a ponerlo. Se buggean, ¿eh? Madre que los parió, tío. Es un... Es un... Bueno, no es, tío. Bueno, eso no quita que la llave de 100 mago haga estupideces. Vale. Bien, más cositas. Bueno, vamos a guardarnos los puntos para la edad 3. Vale, estos que han terminado. Aquí armadera. Vale, aquí quiero sacar eso. Algún sanador. Curar las unidades y construir hospitales de campaña. Vamos a sacar unos cuantos con los colonos, ¿verdad? No entiendo. Vale. La armenía la vamos a poner por aquí. Y ya estamos avanzando, ¿verdad? Yo solo creo que sí vamos a acumular demasiado dinero. De hecho, se nos va a acabar relativamente pronto. Vale. De momento estoy un poco dracogido. Vale. Aquí estamos ya sacando algunos sanadores. Nos curan a las unidades, por Dios. Hemos terminado la armenía de sprint field. Y podemos hacer muchas mejoras, como veis. No cuestan nada. Ok. Pues como parece que no cuestan nada. Vamos a ponerlas todas en cola. Y finalmente no puedo. Vale, estos sí que no lo sabía. Que no lo hagan gratis. Carretón de todo. Vamos a ir matándolos. Vale. Hacemos unos USAs. Bueno, aparte que empezamos a generar ya más dinero. Pero, de todos modos, no es como nada muy... Bien, perfecto. Edad de las fortalezas. Pesada la arma, macho. Bueno, vamos a sacar unos tiradores. Es que son muy perros, tío. La milicia estatal sí que es barata. Realmente la milicia estatal sería muy bueno tenerla. Incluso es... Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a spamear milicia estatal. De momento. Vamos a hacer que sea un poco el cuerpo. Vale. ¿Podemos convocar una fortaleza? Vamos a hacerlo. Ir a estereadores apache. Que vamos a pedirlos también. Yeah. Ya empieza ya a los de caballería. Ya que tiene un ataque súper potente. Solo te diré que me alegro de no ser. Vamos a pelear por ahí. Esto lo ponemos. A ver, a ver. Estos no están haciendo nada, ¿no? Ah, que son militares. Vale. Si ganamos a batalla, ¿y está de bujo? ¿Esto qué es? Unes pías. Es una explosión eficaz contra mercenarios. Exploradores. Estos de agarros. Si no hay tres. Qué guapo. Vale. Y aquí podríamos sacar la caballería de carabina. Que es lo que quiero sacar. Realmente. Son la caña. Y hay que hacer más espacios de población. O sea, que necesitaría algunos colonos muertos del asco. Vale. El fuerte lo vamos a colocar por aquí. Para defender a nuestros colonos. Y vosotros. Necesito que me construyáis casas. Que vale, loco. Bueno, podemos hacer incluso un centro urbano. Vamos a mandar estos a echar un cable. Vale. Eh, 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 eh. Vale. Vale, podemos pedir aquí los canadienses franceses. Los dos cañones de Napoleón. Cañones de Napoleón. Marca Napoleón, en realidad. Y aquí está en la caballería Pache de Elito. Vamos a juntar todas nuestras tropas militares. Y haremos un ataque. Esto lo puedo mejorar. Al nivel 4. Vale. O sea, en la... En la era 4. Vale. Nos hemos quedado sin fuente de dinero. Vamos a dar a conectar aquí. Vale. Y tenemos espacios de construcción. Ya sí. Vamos a hacer milicias hasta la muerte. Que salen un poco la carne de cañón, ¿sabéis? Vale. Estos tíos van a irse de gratis. A pillar esto, no creo. Estamos aquí en colaboración. Están aquí en colaboración. Muy bien. Vale. Vamos a ir generando por aquí más colonos. Esto mejorate aquí, por supuesto. En el mercado no hay más mejoras, parece ser. En la armería, pues sí. Vale. Aldeanos perdidos. Y en la fortaleza podemos hacer las ametralladoras Gatling, que son una pasada. Vamos a meter unas cuantas. Y estoy en el cap de población. Ah, qué tristeza. Vale. Aquí tenemos los cañones Napoleón. Joder, pues quiero sacar alguna ametralladora Gatling, tío. Te muevan un montón. ¿Puedo hacer más casas? Si puedo hacer 6 más. Espera. Vamos a hacerlas con estos. ¿Ordes? Carpenter. Builder. Carpenter. Builder. Carpenter. Builder. Creo que esto es el límite. Vale. Con este me voy a hacer que vamos a ir a arrasar a nuestros amigos. Pero quiero llevar algunos Gatling, tío. Me molan muchísimo. Estoy en el límite de pillarme, ya ves. Aquí tenemos un Gatling. Me molan un montón. Ahora lo veréis en acción. Vale, estamos aumentando nuestro cap. Vamos a sacar unos tiradores. Y aquí, pues realmente no lo sé. Ahora es que no nos va a faltar oro, ¿no? Pero bueno, con estos ya los vamos a dedicar a muerte a pillar oro. Vamos a pillar oro, de hecho, aquí arriba, por ejemplo. Y vamos a convocar una carretera industrial. Una carretera, una carretera, perdón. Vale, vamos a mandar este grupo de ofensiva primero. Movimiento de ataque hasta aquí. Y con esto es lo mismo. En movimiento de ataque hasta aquí. Y ahí dice, las que abrían en acción, molan muchísimo. Que la puta la madre. A los tezpanos obviamente no atacan. Voy a quitarlo aquí. Ya está. Uff, nos han dado luego, ¿eh? Estas son las que arruinco. A ver si las hemos disparado. Voy a tener que hacer más enemigas. Lo cual... Que plantear un poquito de cara. Chavales, apóstoles. Y a vosotros no estamos viviendo. Vale, que estáis. Ahora sí. A muerte, por dios. Ah, igual ganamos ya con esto. Quizás ganamos. Vamos a... Spamear más unidades. Lo que nos permitan no es apreciar más de oro. Mira a Scarling como molan, tío. Frutales, ¿eh? Están, son espectaculares. Ganan muchísimo. Mejor hay bayoneta completado. Eso va a tardar la vida en hacerse todo. Pero bueno. Vale, y esto es una carretera industrial. Tengo que ponerse una fábrica. Vamos a plantarla. Y nos falta oro, tío. En plan, yo lo que noto es eso. Falta oro por un tubo. Vale, aquí estamos ya. Free destruction. Y aquí podemos hacer mejoras de nivel 4. Ah, podemos hacer que produzca una cosa. Pues sí, que nos produzca oro. Mira, ahora ya generamos una barbaridad de oro. Como para estar tranquilos. Vamos a sacar algo de milici otra vez. Vamos a sacar hasta el cap de milici. Y a ver, nada, otra vez. Pues visualmente es una barbaridad. Y eso lo estamos viendo con gráficos bajados y eso. Por motivos que ya he comentado. No hace del todo justicia este gameplay. Vamos a ver, debiendo jugar, ¿no? Te voy a mandar a sacar oro. Y te apañas. Vale, podemos mandar un segundo destacamento. Vamos a venir aquí a destruir esto por ejemplo. Es que hay que matarle todos los aldeanos. O sea, que no le matas todos los aldeanos. Y tendrán algún puerto. No hace falta ser un genio para ver que he sido derrotado. Pues... Solicito la retirada. Hemos vencido. Let's go. Están muy guapos los Estados Unidos, tío. Están muy, muy guapos, tío. He completado el desafío. Sí, hemos completado el desafío. Nueva Jersey. Y tendrán que sacar Georgia. Gana la mayor cantidad de monedas de todos los jugadores. Vale, pues sin más. Ganar una partida en la que hayamos sacado un montón de monedas. Un poco más que decir, chicos. Espero que os haya molado el tema. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.